Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy nos adentraremos en alguno de los rincones más encantadores y menos explorados del mágico Valle del El. Descubriremos proyectos de ecoturismo que nos invitan a conectar con la buena energía del entorno. El caballo después de la vuelta conmigo jubila, jubila el tiro, pide licencia. Cabalgaremos por las montañas, disfrutaremos de una jornada de pesca, nos sumergiremos en un ritual de sanación y desafiaremos nuestras habilidades escalando una imponente roca. Uno, dos y tres. Perfecto. Además, nos deleitaremos con la rica gastronomía local, probando preparaciones con ingredientes que van desde los más populares a aquellos casi olvidados. Tienen que probarlo. Tienen que probarlo. Todos. Únanse a nosotros en un viaje místico. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Estamos en la localidad de Cochihuás, en el soleado Valle del El. En este lugar, Alejandro Caniguante y su familia han desarrollado un atractivo proyecto que ofrece a los visitantes una experiencia integral que combina ecoturismo, cultura ecuestre y gastronomía. Su objetivo es promover el turismo sustentable, conservando las tradiciones locales y protegiendo los recursos naturales como el río y los humedales. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo le va? Sorprendió absolutamente con el día. Muy ilusionado, muy ilusionado lo que vamos a vivir. No solamente lo que vamos a comer, sino porque la comida rica, en Recomiendo Chile, nunca falla. Sino la experiencia que vamos a vivir hoy día de conocer a la familia, conocer a la gente, sus tradiciones y conocer también este santuario de la naturaleza que estoy muy entusiasmado de ir a caballo contigo. Ya estamos en la cocina y vamos a hacer dos preparaciones. Una que va a ir al horno, que es carne, carne de vacuno y también carne de cabrito que ya tenemos andando. Y por acá vamos a hacer el acompañamiento, que es un mote guisado. ¿Cómo se prepara este mote? Bueno, yo he hecho a cocer el mote, después tengo la cebolla picada de cuadrito con morrón, sofrío la cebolla, el morrón, la zanahoria con el ajito, le echo los condimentos y le echo el vinito, la sal. Después mezclo todo con el mote y después sofrío los champiñones en mantequilla con aceite de oliva. Y se mezcla todo y le doy punto, o sea, que siga cociendo para que se mezclen los sabores. Suena rico eso, suena bueno, suena rico eso. Y es un muy buen acompañamiento para darle protagonismo a cualquier carne prácticamente. Exactamente. Bueno, yo compré un trozo de posta paleta y hago un chinichurri. Un chinichurri, un menjunje, un marinado, que se hace aquí en el mortero. Exactamente, con aceite de oliva, romero castilla, que lo cosechamos acá en la casa, salsa de soya, vinagre, ajo, pimienta, vino blanco. Y toda esa mezcla que se mortería, que se tritura ahí en el mortero para mezclarlo muy bien, es el condimento de la carne. Exactamente, y después esto se hace y se masajea. Para que quede bien relajado. Para que quede, exacto. Ya, y estamos listos, entonces se va al horno. Y esto se va al horno. Y nosotros prendemos ruta, ¿no? ¿O no, Borale? Se ven, Oscar, pues nos están esperando en la cabañita de Cochihuá a ir a ver los coles. Listo. Listo. Mientras esto se demora la paciencia que tiene que tener en el horno, nosotros hacemos una vuelta y volvemos a mortero acá. Y por eso, ahí nos vamos a estar esperando. Si nos ponemos en un punto, pues ya. Ya. Y me voy al horno. Ahora es momento de descubrir un alimento ancestral, muy poco conocido en la actualidad, que posee importantes cualidades nutricionales, como proteínas, minerales, fibras y vitamina D. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Eugenio, mucho gusto. Salí tan grande. El algarrobo es un alimento muy antiguo, que lo utilizaban los indígenas, que se perdió como otros alimentos que habían acá, como el chañac, como el chuki. Volvemos atrás de nuevo, ¿eh? Sí. Volvemos a mirar lo que comíamos antes. Lo que se había perdido, lo que era comer del cerro o comer del suelo. En la actualidad, estos tres alimentos que yo estoy nombrando están botados en la calle. Y la gente pasa por el lado y no los conoce. Pero son excelentes alimentos y excelentes medicamentos. Este es el espino. Los indígenas lo llamaban chuki. Y de sus semillas, tostandolas, se muele y se transforma en café. Después tenemos el chañal. Esto ya está deshidratado porque es un fruto que sale en el verano. ¿Ya? Esto se hierve, se cuela, se deja de cantar y de aquí sale el arrupe de chañal. Y en tercer lugar, tenemos el motivo de su visita, que es el algarrobo. Es un alimento natural de los animales. O sea, se mete el animal al potrero y se come todo el algarrobo que puede. Debe ser rico, entonces. Súper rico. Esta es una harina que está cruda todavía. Cruda. Pero se puede consumir por ser una leguminosa. Se puede consumir y tiene buen sabor. Dulce. Increíblemente dulce. Impresionante. Tiene un sabor como tostadito. Como levemente tostado. Y con un sabor dulce detrás como medio a caramelo. Sí. A caramelo. Súper, súper rico, de verdad. Increíblemente dulce. Esto tiene, primero que nada, es una harina que no tiene gluten. Y en segundo lugar, no lleva esos pics de glicemia como el resto de las azúcares. Entonces es súper beneficioso para mucha gente que no puede consumir harina blanca, consumir productos con este tipo de agua. Hoy día hay tanta energía, tanta sabiduría puesta en descubrir alimentos nuevos. Y a veces el secreto está en el pasado, en los alimentos del pasado. Vamos a preparar un brazo de reina de algarrogo. El brazo de reina se hace igual que todos los brazos de reina. Las claras, con un poquitito de sal, se baten a punto de nieve. Se le echa el azúcar hasta que se conforme el merengue. Después aplicamos las yevas, revolvemos y le echamos una taza de harina de algarrogo. Hasta ahora se hizo igual que como se prepara un bizcocho tradicional. Con la diferencia que aquí reemplazó la harina de trigo por la harina de algarrogo. Y ahora hasta va una plancha, porque es un brazo de reina, es delgadita, es una plancha de bizcochuelo. Se hace baja lo más extendida posible, a horno fuerte. Porque la idea es que rápidamente se cueza sin formar textura de gallera, sin que quede crocante. Tiene que seguir quedando así, soft. ¿24 minutos fueron a ver? No, fue menos. Menos, un poquito menos. En el día. Oye, para contar un poquito cómo es la diferencia entre un bizcocho tradicional y esto, el bizcocho tradicional es mucho más esponjoso, más soft, por la característica también de cómo aporta la harina de trigo. Sin embargo aquí el resultado es más como parecido a un, podríamos decir, de manera simple como un brownie, un bizcocho más apretadito, como un queque. Y eso lo hace también más difícil de trabajar. ¿Puedo probar esa puntita o no? Prueba. Es muy diferente. Me queda muy algarado. Muy rico, muy rico. Sigue siendo igual de suave, de soft, que lo que es un bizcocho tradicional hecho con harina, pero tiene el saborcito del algarrobo. Y que es un sabor así como, escucha, una mezcla entre, yo diría, entre un caramelo tostado y un poquito como de azúcar, así, azúcar rubia. Esa sensación me da. Es muy rico, muy sabroso. Me imagino que con manjar debe ser sensacional. Y ya lo vamos a rellenar con manjar de tapos. Hay que irse de a poquito. De a poquito, porque si no, no perdemos. Alucinado con cómo se transforma algo tan ancestral como esto, que es el algarrobo. Que se transforma mágicamente en una harina como es la que está acá, que se hace muy polvito, muy fino. Y con esa harina se hace este brazo de reina que está terminado, preparado por las manos de esta mujer. De pasarte años, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ya no hay por compartir esto, de verdad que es sabiduría pura. Tiene textura de brownie. Mira, y tiene, como dice el Ale, tiene una textura de brownie. Y bien distinto al bizcocho, que es mucho más aireado, es más esponjoso. Acá, tal vez hay menos capacidad de retener aire, pero está más concentradito, más apretado, más sabroso. Tiene que brownie. Tiene que brownie. Todo. Te pasó. Te pasó. Eugenio, mira, te quiero presentar al tío Luchito y a Bárbara, que ella es de la Municipalidad, de la Encarga de Turismo. A Bárbara y dos Luchitos, sí. Nosotros tenemos dos santuarios de la naturaleza y tenemos la gran misión de proteger y cuidar. Y es un tipo de turismo sustentable que acompaña a las comunidades, que no sea invasivo, sustentable y sostenible en el tiempo también, porque nosotros vivimos, nuestra gente vive mucho del turismo mayoritariamente y es súper importante desarrollar este turismo que aporta a la comunidad y que no hace daño. El caballo después de la vuelta conmigo jubila, jubila el tiro, pide licencia. No creo. Pide dos meses, dos semanas licencia. Y andan conmigo también, poño. Ah, sí, también le van a licenciar. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. Aquí se siente como el aire solamente ya te empieza a recargar. Es bien particular el entorno porque estamos rodeados por cerros muy altos y en los dos costados. Entonces uno se siente como medio atrapado por los cerros, pero asimismo también eso te recarga de energía y el viento que pega en la cara está delicioso en lugar. Bueno, 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 bueno. ¿Este es el cabrito? Vamos a sacar. ¿Tiene una miradita? Sí. Este es el cabrito. ¿Lo puede ir probando, no? Sí. ¿Cómo adelanto o abajo? Como adelanta. ¿Cómo adelanta? No adelanta. No adelanta. No adelanta. ¿Se desarma solo? Bien rico sabor de al chimichurri. Bien pasaditos a ajo, a romero. Muy rico, muy rico Y el vacuno Y ahí sale este trocito con un poquito de jugo Oye, está blandísima Y muy sabrosa, no me imaginé que iba a estar así Como está tapado Con este film metálico Se provoca un vaporcito dentro Y se cocina como si fuera la cacerola Como si fuera la olla Pero se cocina el horno Pero con el sabor del horno, el horno, el humo El romero, el ajo Están los dos, deliciosos Yo quiero una porción de este y una de esta Exactamente ¿Ya? Sí, pues Salud, bueno, Carmencita Salud Muchas gracias Ha sido un tremendo gusto conocerlo Y ver que está de las cámaras Hay personas tan agradables, tan empáticas Y que están haciendo pacha a través de las cámaras Para juntarnos y acercarnos a todos los chilenos Que es lo que más necesitamos Salud 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 Desde el Colorado, Cochiguaz, comuna de Paihuano Recomendamos Chile Si tú quieres conmigo una fiesta será Hace 15 años, tras enfrentar una difícil experiencia Miguel Ángel Padilla decidió emprender un camino de sanación En medio de los cerros Colorado, Cancana y Campana Creó un espacio donde el sonido del viento se une al de los cuencos tibetanos Generando vibraciones que prometen revitalizar la energía Y brindar un profundo alivio a los visitantes Después de un hermoso recorrido Llegamos a uno de los lugares de Chile Que debe ser de los más energéticos y con más mística Estamos en Cochiguaz Y vamos a buscar una forma de conectarnos No solamente con este entorno Sino también con unas terapias que son especiales para eso Mi trabajo consiste en generar sonidos Frecuencias y vibraciones ¿Sientes algo en tu cuerpo? Siento muchas cosas ¿Qué es lo que es capaz de mover estos sonidos dentro del cuerpo? Tu átomo Tus frecuencias Y te lo voy a demostrar con algo tangible Nuestro cuerpo tiene unos 30% de agua Así nos levantamos nosotros Nosotros no sabemos respirar Respiramos lo que necesitamos para vivir Cuando escuchamos una linda palabra, un amor O una buena música Durante el día, durante la mañana Los átomos del cuerpo empiezan a vibrar Y pasa esto Esto es nuestro cuerpo Cuando nos sentimos satisfechos de un rico almuerzo Enamorados Y felices ¿Cómo llegaste a tu vida? Gracias al dolor Cuando mi madre tomó su viaje Me sentí desorientado Y vi un camino, una luz Y fue el camino menos transitado Y ese camino me hizo estar frente a ti hoy día Y el alimento ¿Es una forma de sanación para la gente que viene? ¿Que viene necesitando algo como lo que tú tal vez en algún minuto necesitaste? Necesité Necesitaste Sí Yo estoy retribuyendo eso Que se me otorgó ¿Sientes que tienes un don? Sí Se despertó Y todos lo tenemos Oye, yo Muchas sentí Mucha energía Mucha energía Pero como limpieza Esa sensación tuve Como de que algo estaba filtrando en mi cuerpo Bueno, en la frente tenías este cuarzo Lo cual que hizo el cuarzo Absorbió un poco lo que a ti te perturba Que es el mañana Vives poco tu presente Entonces cuando tengas de vez en cuando esta crisis de pánico Colócatelo en el timo Yo me amo Y en la noche de insomnio Colócatelo entre cejos Por el tubrucismo Tú tienes que calmar un poquito esa ansia Yo soy súper escéptico Y de verdad hoy día Miguel Ángel me sorprendió Me hizo sentir energía Y conectarme con muchas cosas Que a veces no nos damos el tiempo La pausa de sentir Y de pensar Y de pensar Rodrigo Jipi Moraga Es un reconocido artista Y amante de la naturaleza de la región Oriundo de la Serena Llegó al COWAS En 1999 Para realizar su tesis Y nunca más se fue Además de su carrera artística Se ha convertido en un guía turístico responsable Promoviendo el turismo cultural y natural A través de su agencia Elki Adventures Oye, ALCOWAS es un lugar que está En el extremo de este valle ¿No? Sí, pues el pueblito más alto De todo el Valle del Elki Está ahí a 1700 metros de altura Y es un pueblo de montaña Colindamos con el Santuario de la Naturaleza Y son las aguas Las primeras aguas que tomamos Y es un lugar además Que tiene una propuesta De pensar en recibir turismo De mostrar lo que tiene ¿Cuáles son las bellezas de este lugar? O sea, mira ALCOWAS es un pueblo Que se está enfocando en el turismo Pero también es un pueblo Que tiene un pasado agrícola Ganadero Y bueno, esta es la iglesia Este es el epicentro de ALCOWAS Que bueno, hemos conocido acá Porque ALCOWAS no es como La mayoría de los pueblitos del valle Que tú puedes encontrar Una casa pegada a la otra Que hay como un centro No, acá ALCOWAS son parcelas grandes Que en algún momento dado Se juntaron Es la gente que vivía acá Los antiguos Los primeros habitantes Y armaron entre todo esta iglesia Ya lo hacían con sus propios materiales Y cuando trabajaron en el espacio público Se pasa a constituir un pueblo ¿Qué es lo que te enamoró a ti De este territorio? Uy, a mí me enamoró Las infinitas posibilidades Que tienes de salir a cada lado Para mí lo importante en una casa No es la casa Es el patio Y acá mi patio Son estas montañas Yo llevo acá hace 20 años Pucha, puedo ir a pescar en el río Si quiero Puedo ir a escalar una roca Puedo ir a subir A tocar la nieve Puedo ir a tomar agua de gracia rocoso Y tengo infinitos lugares Para ir Tengo un cuarzo gigante Que es del puerto Unificio de 10 pisos Que está incrustada En esta ladera Que es un lugar sumamente místico Lo está aquí al lado Entonces Alcobás Tiene muchos secretos outdoors Y es un paraíso por descubrir Rodrigo, pionero en trazar Las primeras rutas de escalada En la zona Me propuso un duro desafío Que por supuesto No dudé en aceptar Y llegamos acá A una piedra Que le llamamos La Almeja ¿Ya? Y esta piedra Es una piedra Que nos sirve para enseñar A escalar en roca Directamente a los niños Es la primera piedra La más fácil La más amistosa Por decirlo Para que los niños Aprendan a escalar Directamente en roca La experiencia Y aquí estamos a pie De el cuarzo rojo gigante Esa piedra Que ves ahí arriba Roja Aunque tú no lo creas El cuarzo más grande De Chile Estamos hablando De una roca de cuarzo Que tiene como una pátina De óxido de fierro Por eso tú la ves roja Pero en la parte alta Blanca alba Y bueno Nosotros en el valle Queremos mucho la energía Y la onda de los cuarzos Este es el campo electromagnético Del cuarzo Así que estamos totalmente Aquí en este En este chakra del valle Y uno, dos Y tres Perfecto Bien Pon el tiro Pien más arriba Eso Y puse a los pentay Pone las zapatillas Pero esta primera Para calentar Vamos a hacer Que los zapatillas normal Está ahí súper bien Tócate tu tiempo Está haciendo fantástico Muy bien Disfruta la vista Toma el aire Toma un poquito de aire Y después ya vamos a empezar a bajar Vamos a dar paso al tabaco Eso, estamos llegando Llega Bien Eugenio Súper controlado Lo lograste amigo Nunca te perdí la fe Ni yo Bueno Nosotros ahora vamos a pescar trucha ¿Ya? La trucha no es original de acá ¿No? No La trucha es una especie invasiva Fue introducida acá Dicen que en los años 40 Y bueno Es una catástrofe ecológica Para lo que eran los ríos de acá Porque exterminó a toda la especie nativa Y eso es lo que nos queda ahora de herencia En los ríos actuales Entonces hay que ayudar sacándola O sea yo creo que la pesca Al no tener depredadores Es súper buena para ella misma Como la especie Contar con pescadores Que de alguna manera Regulen la población La población ¡Lanza! Estamos directos con esta trucha A donde nuestro chef Luis del restaurante El cielo Para que le prepare De la forma más rica posible Para acá El restaurante ¡Vamos! ¡Vamos! El restaurante ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo están Luis? ¡Hola, hola! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! Este restaurante Es uno de los más antiguos de la comuna Y lo hizo primera vez Max Que es el dueño Y él se inspiró en las iglesias De San Pedro de Atacama Por eso tiene este tipo de construcción Y la torre Es donde está la campana Y el templo es donde están los comensales Perfecto Y la torre está en la cocina Ahí está la cocina Ahí se hace El corazón del restaurante Ahí sale la adoración Nace Oye, ¿y la gastronomía aquí está basada en qué? ¿Cuál es tu historia? Harto producto local Queso de cabra Frutos secos Nueces Todo lo que está en el valle Porque el valle de Elqui tiene Harta abundancia Vamos a partir con un ceviche De trucha local Las truchas de nuestra zona Son un poquito más pequeñas Pero muy sabrosas Y para darle más fuerza Nosotros usamos papaya Que es del sector de Alto Val Sol Cerca de la Serena Palta Elquina Que es distinta a la palta Que se conoce en otros lados Un poquito más pequeña Pero más intensa Y lo alineamos con jengibre Pimienta Sésamo Sal Pasta de ají Cebollita morada Tenemos cilantro Y limón Para empezar nuestro ceviche Ya tenemos la trucha Cortada en cuadritos Y la agregamos Inmediatamente le vamos a poner hielo No podemos perder la textura Y la consistencia del pescado Un poquito de jugo de limón Leche de tigre Pimienta Pimienta Y sal Suficiente Cebolla morada Palta Papaya Ahora le vamos a dar un poquito más De fuerza a nuestro ceviche Incorporando Pasta de ají amarillo Del conseguimiento del norte Jengibre Y cilantro Para terminar Otro poquito de limón Es rescatar nuestra identidad Lo que a mí me gusta De la zona Yo sí voy a pescar con mi papá Las pantas sí son de la casa Cosechamos nuestros propios tomates Plantamos cebollas Entonces Rescatar esto Y hacer una economía circular A través de este restaurante Es maravilloso Esto que ella relata Que lo dice tan bonito Es algo que está pasando En todo Chile Es algo muy bonito Que uno Donde se mueva Que nosotros nos toca recorrer Harto Gracias a Recomiendo Chile En estas 16 temporadas Escuchamos un relato común Que es algo Que se sembró Hace algunos años atrás Y hoy día Está viendo los frutos Porque las nuevas generaciones De las personas Que están involucradas En esta industria Del turismo Y la gastronomía Se lo creen de verdad Que es algo genuino Y eso es lo que hace Que terminemos siendo Un país con identidad Está increíblemente Está increíblemente fresca La trucha Obviamente Se la sacamos Hace poquito rato Y muy rica la mezcla Agridulce Que le da la papaya Le da un toque especial Me imagino Como un ceviche Más como tailandés Así como esos destinos Así agridulce Y la palta Que ayuda a acomodar La cremosidad Para que todo se amalgame Muy bien Súper rico ceviche Ahora vamos a hacer La trucha A la mantequilla De romero Con papas salteadas Entonces vamos a partir Primero con dorar Las papas Que ya están previamente Cocidas En aceite de oliva Sal Y luego Vamos a hacer La trucha En aceite de oliva Más sal Pimienta Luego vamos a agregar Mantequilla Romero fresco Y la vamos a caramelizar A fuego suave Para después servirla Bueno Ahora que tenemos Emplatado Terminamos con aceite De romero fresco A regresar Aún más el sabor Ya La trucha está lista Recién la probamos En versión ceviche Y ahora la vamos a probar También muy simple Porque Agregarle mantequilla Romero y papa Son ingredientes Muy básicos Pero que destacan El sabor del pescado Finalmente Exacto Oye realmente buena Realmente buena Y con la mantequilla Queda perfecta Y además La cocción La cocinó Por un solo lado Entonces Recibe todo el calor Una sola en las caras Y la otra cara Está todavía jugosa Todavía a punto Entonces uno se come Un pescado Jugoso Y muy sabroso Con el sabor De la mantequilla Y el romero Para complementar La maizada Que tiene que ver Con más variedad Por supuesto Vamos a conocer Algo de los otros Platos de la carta ¿No es cierto? Acá tenemos un queso de cabra ¿Cómo va este quesito? Este queso de cabra Está acá del coas Este queso de cabra Va apanado Primero lo paso Con un batido Darina maicena Sal y agua Y después lo termino Y después lo termino En panco Una corteza crocante Por fuera Que hace todo el crunch Al morderlo Y por dentro Está caliente Y cremoso Hay un concepto Que habla de De terroir Que es justamente Lo que se da Por alguna razón especial En este clima Y tiene que ver Con la geografía Con el sol Con la tierra Y esa mezcla De elementos Con el agua Hace que se den cosas De una manera especial Y que además En el plato Queden muy bien juntos Entonces esta mesa Tiene mucho que ver Con el territorio Yo siempre le dije a mi hija Algún día voy a hacer Un recomiendo a Chile Y acá estamos Estamos en Alcoguaz Literalmente en el cielo Desde aquí ¡Recomiendo a Chile! ¡Salud! Dicen que venir a esta región Es también venir a disfrutar No solo lo que sucede Aquí en la tierra Sino también el cielo Esta es una de las zonas Con los cielos Más limpios del mundo Y vamos a disfrutar ahora Como en el ocaso del día Las estrellas empiezan a aparecer Hola, hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Eugenio Mira, esto es La zona de observación De Noma de Astro Turismo Nosotros estamos emplazados En medio de Viñez de Alcoguaz Que es uno de los Piñedos más altos de Chile Lo que nos asegura Una calidad de cielo único Porque nosotros no tenemos Nada que interrumpa El poder observar El cielo Sin contaminación lumínica Drones Música La Biblia La Biblia La Biblia Yo los quiero invitar a que nos regalemos estos minutos de conectarnos con las cosas simples. Cómo mirar a ojos descubiertos se puede apreciar tan lindo el cielo y algo que tenemos a la mano y que ya lo hemos dejado de mirar. No significa creer o no creer, significa solo dejarse llevar y regalarse un minuto para esto. Desde la zona de observación nómade en Alcobaz, ¡Recomiendo Chile! Hemos llegado a la quebrada de Paihuano, específicamente al centro parrillero Valle de las Estrellas, un emprendimiento familiar que, como muchos otros, nació durante la pandemia. Este proyecto ofrece una experiencia gastronómica única en un entorno natural privilegiado. Aquí los visitantes pueden disfrutar de asados al aire libre mientras se conectan con la tranquilidad y energía del valle. Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí todos estamos esperando con el pollito. ¿Todo prendido? Todo prendido. ¿Ariel, no es cierto? Sí. ¿Cómo estás, Ariel? Oye, estamos en un día invernal clásico del Valle del Elqui, donde no existe el frío prácticamente. El sol, como está hoy día, gran parte del año, ¿no? Yo creo que más de 250 días al año tenemos este sol, con esta rica temperatura. Da lo mismo que día sea la semana, parece domingo, ¿no es cierto? El sol pegando arriba, la parrilla prendida. Sí, pero de partida ninguno es cocinero. Ni parrillero ni nada. Tenemos profesiones distintas. Yo ingeniero comercial, ella quinesióloga. Pero en la pandemia tuvimos que inventar y hacer cosas nuevas. Y como nos gusta la parrilla, empezamos a hacer asados como hobby y a promocionar las redes sociales para mostrar las carnes que teníamos en el minibarque. Entonces la gente dijo, oye, ¿y lo pueden trocar a la casa? Porque nadie podía salir. Y nosotros hicimos eso, empezamos a llevarle, a llevar las parrillas. ¿Restorano a domicilio? Sí, parrilla en ese momento. Y de ahí nace el nombre también como centro parrillero. Hoy día vamos a preparar un zapallo ahumado a la parrilla. Va a ir acompañado con cebolla morada, un toque de pimienta, merquén y lo vamos a gratinar con un queso de cabra. Para acompañar el zapallo ahumado, tenemos una brocheta con queso de cabra. ¿Esto es lomo vetado? Lomo vetado con queso de cabra. Lomo vetado con un trozo grande de queso de cabra que también se dora a la parrilla. Qué rico el queso a la parrilla, el queso al bracero, es algo bien tradicional. Se pone en el bracero cuando se toma el mate o incluso hasta en el tostador. Cuando no hay bracero prendido en el tostador, mi abuelita por lo menos hacía así. Me ponía un trocito ahí y yo cuando pruebo ese queso de cabra así con un doradito, lo primero que me acuerdo es de mi abuelita. Estos son los que esperan que pueda ahumar. ¿Que están húmedos? Sí. En la medida que están húmedos se van quemando lento y van humeando antes de quemarse incluso. Y eso hace que genere este efecto de calor pero a la vez humo. Acá vamos a poner la cebolla. O sea, la podríamos tirar al medio pero la idea es que el zapallo vaya absorbiendo el sabor de la cebolla. ¿Cerramos? Cerramos. ¿Cuánto tiempo le damos al zapallo en el ahumador? Dos horas y media tiene que esperar ahí para que se ahume y tome las notas de la parda. Perfecto. Entonces nos da tiempo suficiente para ver los postres y después venimos a terminar lo que pasa aquí en la parrilla. Sí. Vamos a preparar una panna cotta que es un postre italiano, origen italiano. Sin embargo, acá le dan la identidad con la leche de cabra, ¿no es cierto? Sí, acá tenemos la leche de cabra y bueno, los otros ingredientes que ocupamos igual es el arrope de uva. Perfecto. Y la uva en conserva que igual es producida acá en la zona y en Quebrada de Paiwana. Van a ser aproximadamente 400 ml. Luego echamos la crema de leche que son aproximadamente 200 ml y posterior echamos 3 cucharadas de sopa de leche condensada que es para bajar un poquito la intensidad de la leche de cabra. Y es el azúcar, el azúcar del postre está ahí. Claro. Gracias. La panna cotta ya hirvió, se infusionaron todos los sabores y al enfriar ya esto queda sólido, 100% pero cremoso. Claro. Esa es la textura que tiene que tener una buena panna cotta. Y este es un postre bastante neutro que permite agregarle otras cosas más. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Sí. Le vamos a poner unas uvas arriba. Y para que después lo disfruten, le echamos la reducción que igual es en base de uva que vendría siendo de la ropa. De la ropa. Está entretenido esto. Esto es una uva hecha con cerva en el fondo pero con la energía del sol. Y es una uva gigante, parece una aceituna de azapa, parecida, del tamaño que tiene. Está suavecita, todavía está dulce, pero no sé si tiene incorporación de azúcar porque se siente dulce pero todavía está con el sabor frutal de la uva. Y creo que esto queda súper bien porque este arrope también es un almíbar hecho en reducción y en temperatura del mismo jugo de la uva. Claro. Aquí está concentrada el azúcar de la uva y está caramelizada en este almíbar que es tan característico también de esta región. Vamos a poner un poquito de arrope encima. Y entre uva y arrope, panacota de leche de cabra entonces con arrope de uva. Con arrope de uva. Oye, muy bueno. Sorprendente el sabor, de verdad, me lo imaginaba así. Muy rico. La leche de cabra está suavecita, no está, porque hay mucha gente que no ha probado la leche de cabra, que no está acostumbrada a comer queso de cabra, tal vez como la gente de esta zona, encuentra fuerte la leche de cabra porque tiene una intensidad propia de la leche, pero aquí está muy suave, muy elegante y muy rica la mezcla con el arrope. La felicito. Muchas gracias. Felicitación. Muy rico. ¿Cómo va el zapallito, don Ariel? Mira cómo está. Ya casi. ¡Wow! Oye, increíble como el zapallo, que obviamente crudo es muy duro, va soltando y se va cocinando lentamente en el ahumado. Y ahora además no solamente me imagino que tiene el sabor del asado propio de la parrilla, sino además tiene el perfume del humo. El humo y además el zapallo está funcionando como olla. Si te puedes ver, acá estamos revolviendo. Se transforma en un recipiente para poder mezclarlo con más elementos adentro. Sí, mezclamos las cebollitas y vamos a agregar el queso de cabra. Acá este lo vamos a dejar un ratito más mientras se gratine el queso y nos vamos a la parrilla con las brochetas en este rato. Fíjense que ya se van dorando los anticuchitos. Vamos a esperar que se doren un poquito más, pero ya está cediendo un poquito del aroma a tostado que tiene el queso de cabra. Está listo el zapallo, ya se animó la parrilla. Muy bueno, súper bueno. El sabor ahumado se siente espectacular y el zapallo además está blandito. Con el tiempo que demora en el ahumador le da tiempo suficiente para que esté blando y muy bien asado. Está muy bueno. Yo sé el trabajo que hay detrás de cada una de estas cosas. Hay harta pega. Además, a ellos que se dedican a esto hay un pensar también en cada una de estas preparaciones. Entonces hay más días de trabajo detrás de cada cosa. Y cuando está el queso de cabra, el zapallo, el arrope, la leche de cabra, es una mesa que representa súper bien el territorio. Salud chiquillos. Salud por ustedes, por lo que están haciendo y que les sigue yendo muy bien. Salud. Salud por Recomiendo Chile Grande. Salud. Salud. Desde el Centro Parrillero, en la Quebrada de Paigüeno, ¡Recomiendo Chile! Salud. Vamos a conocer un grupo de mujeres que nos van a mostrar su trabajo y su arte, que tiene una especial conexión con la tierra y con nuestros antepasados. Oye, ¿en qué sector estamos aquí ubicados? Estamos en Alcoguas. Alcoguas. Alcoguas, que es el último pueblo de este valle. Somos una agrupación, somos nai-ceramistas. Nos agrupamos nosotras hace cuatro años en torno a la cerámica. Y el trabajo que ustedes hacen tiene conexión con los pueblos originarios de este territorio. Sí, de todas maneras. Este oficio, el oficio alfarero, es un oficio ancestral de los Diaguita y nosotros trabajamos con tierras locales, con tierras de aquí, de Orcón y de Alcoguas, queremos revitalizar la cultura de Diaguita, su iconografía, su forma. Este es de las más conocidas. Es como un símbolo. Este es un ícono de las figuras Diaguitas. Cuando se habla de los Diaguitas, esto es lo que aparece normalmente como símbolo. Esa, por ejemplo, es una pieza como inspirada en una pieza ceremonial que se llama Jarro Batracio. Batracio significa rana. Y entonces emula a una ranita suplicante que está con las manitos así, con la boquita abierta, suplicando agua. Entonces se utilizaba en rituales para pedir lluvia. Y al girarla, si tú la das vuelta así, es una máscara chamánica. Oye, un trabajo así, ¿cuánto tiempo demora? Desde sacar la tierra hasta tener terminado algo así. Como diez días. Oye, hay pega entonces detrás de cada una de estas piezas. Hay harta pega. La gente a veces dice, oye, qué caro esto, qué sé yo, sin entender el trabajo que hay detrás. Desde la tierra que está allá hasta esto hay mucha pega detrás. Los plásticos no tienen una vida. Esto tiene vida. Y que de alguna forma también enseñarle a la gente que la greda tiene vida. No es lo mismo que ir a una tienda, a un supermercado y comprar un plástico. Eso no tiene vida. Esto tiene vida, tiene un proceso, tiene energía. Y eso es que la gente tiene que aprender que es algo que tiene mucho valor. Y que viene de la tierra. O sea, y que cuando esto se quiebra, uno lo tira a la tierra y no contamina. Yo tengo esta pieza que se le llama puco, ¿ya? Y que son piezas que tienen como caritas, caras y grecas atrás. Un jarropato con iconografía absolutamente de aguita. Esta es una pieza que también tiene cara. A veces es tan enojado, a veces es tan sonriente. Yo tengo dos piezas que son modeladas a mano. Están talladas con las mismas herramientas. Y también solo tienen, están en su color natural y con las huellas del fuego. Yo tengo este jarrito batracio, que es una pieza inspirada en una figura ceremonial de aguita. Y yo tengo un vaso para tomar el pisco sour. Salud. Salud. Juntaná y ceramistas en Alcoguaz. ¡Recomiendo Chile! Aunque el pisco es uno de los productos más emblemáticos del fértil Valle del Elqui, hoy nos adentraremos en una de las viñas pioneras en la producción de vinos en esta parte del país. Ubicada a cerca de 2.000 metros de altura, en plena cordillera de los Andes, Viñedos de Alcoguaz ofrece una experiencia única, que combina la innovación vitivinícola con la mágica energía de su entorno montañoso. Junto a Simón, su gerente general, y Rosario, su enóloga y administradora del campo, conoceremos algo más sobre este sorprendente lugar. Aquí estamos, debemos estar cerca de los 1.900 metros de altura más o menos. Correcto. Este podría ser perfectamente una majada para hacer queso de cabra, porque estamos en la montaña, en cierto en la montaña, se ven los viñedos así muy empicadas, de hecho me imagino que hace todo eso más difícil, pero más exclusivo, más agreste, pero también con un desafío mayor de hacer agricultura en un lugar así. Lo que hemos buscado es hacer un producto del lugar, un producto que represente el lugar. Aquí desde la enología te lo pueden explicar un poco más, pero en fondo queremos sacar un vino que muestre lo que es el Valle del Tumbo. ¿Es posible hacer un vino que hable de este territorio así? Sí, claro. Nosotros siempre le decimos a todas las personas que consumen nuestro vino, es como el vino te va a recordar este territorio, te va a recordar estas montañas, te va a recordar lo empinadas que son, estos contrastes, estos colores, el azul del cielo, el granito que se siente mucho en los vinos, la polvorita, realmente son vinos que te trasladan al lugar. Hermosa construcción y particular forma de construir, ¿eh? Sí, pues aquí en esta bodega hemos buscado como rescatar el estilo de construcción tradicional de aquí del Valle. Si te fijas los muros son de adobe, con el mismo ladrillo de adobe que se utilizaba antiguamente, pero aquí esta es una construcción nueva. Bueno, Eugenio, mira, aquí estamos en la caverna de la bodega, que estamos literalmente dentro del cerro. Y la forma que tiene esto es una forma bien particular, o sea, semi ovalada. Correcto, mira, la forma que tú des arriba es el Rú, un símbolo que se usa en distintas culturas, que es una especie de portal que te lleva de una dimensión a otra, te traslada como desde lo divino a lo terrenal. Todo este proyecto, la idea era hacer un gran vino. Entonces, todo se pensó haciendo el Rú, ¿ya? El Rú es lo mejor del año, ¿ya? Y es una mezcla tinta a base de Syrah, porque lo que más tenemos es Syrah y lo que mejor se da en el Valle es Syrah. Y el Rú es lo que nos representa a nosotros como viña, este concepto del portal que une divinidad y humanidad, que es esta forma ovalada que se ve en casi toda la arquitectura de la bodega. Yo sé que tú vayas a cocinar cabrito, entonces me pensaba que el mejor vino para la cocina de ese cabrito sería el Tococo, que sería nuestro Syrah. Que el Tococo es la misma ave que la turca, que acá localmente le denominan Tococo porque es un ave que corre y que está aquí en casi todo representando el paisaje de lo que es Alcoguas y es nuestro vino más querido, por así llamarlo. Excelente. Nos llevamos entonces el Tococo para la cocina del cabrito, un vino regalón para un plato que a mí me encanta. Aquí estamos en Casa Álvarez, que se llama así por los antiguos habitantes de esta casa, que era la familia Álvarez. Y esta casa, bueno, ha tenido varias transformaciones pensando en abrirla para el turín. Prepararemos un cabrito en vino Syrah y Romero acompañado de papas confitadas con ricota de queso de cabra. Vamos a partir confitando las papas en aceite de oliva a baja temperatura. Vamos a cocinar el cabrito, primero salpimentando, luego pasando por un velo delgado de harina, lo vamos a dorar en aceite de oliva para agregar el Romero, ajo asado y el vino Syrah. Vamos a retornar el cabrito sobre la cebolla y ya está sofrita. Sigue avanzando la receta, el cabrito se está cocinando lentamente y le falta muy poco, las papas confitadas están listas ya y vamos a agregar ahora los tomates que los vamos a llevar a confitar o a asar más bien, a caramelizar al horno con el arrope de chayano. Vamos a sacar el asfasado. Y ahora vamos a agregar el último elemento que es este queso de cabra que está muy fresco y no está prensado, por lo tanto está con textura de ricota. Lo vamos a mezclar con tomillo, con aceite de oliva, un poco de sal y pimienta y eso va a ir sobre las papas confitadas. Gracias. Y este es nuestro plato en honor a este territorio. Cabrito cocinado en vino sirá y romero, acompañado de papas confitadas con ricota de queso de cabra. Desde el último rincón del Valle del Elqui al Coguaz, ¡Recomiendo Chile! ¡Gracias!